Miguel Rosales, secretario nacional de organización del PLC, manifestó que este 4 de julio nueve departamentos van a escoger a sus candidatos a diputados y suplentes ante la Asamblea Nacional y agregó que para el 11 de julio ya van a tener listos a los 70 candidatos que van a inscribir ante el Consejo Supremo Electoral. El domingo el primer grupo de departamentos que son nueve, son los más pequeños en población electoral, son los que van a este proceso electoral. Por ejemplo el departamento de Masaya. Ya si ustedes han visto ya en el departamento de Masaya el actual diputado Lester Villarreal va a competir contra una persona que no ha sido diputado pero que desea ser diputado y una dama de liberalismo también va a participar ahí. Y así en todos los departamentos, 15 departamentos de las dos regiones autónomas de la costa atlántica nicaragüense van a participar de tal forma que el 11 de julio ya el PLC tiene a sus 70 hombres y mujeres candidatos a diputados ante la Asamblea Nacional. Después escogeremos al candidato a la presidencia de la República y el estatuto establece que es el candidato a la presidencia de la República quien escoge a su fórmula, la fórmula presidencial. Tiene que ser en este caso como lo establecen las reformas electorales una mujer o una fórmula de entrenza, es decir de género porque como no sabemos si se va a inscribir una mujer a candidata a presidenta de la República entonces el vicepresidente tiene que ser un hombre. Rosales manifestó que dicho partido no presenta problemas económicos, tampoco harán préstamos a la banca de cara al proceso electoral. En el PLC lo que está pasando en el C4L no está ocurriendo en nuestra institución política porque hemos sido previsores, además le hemos pedido a nuestras bases que tengan mística, que las cosas se tienen que hacer por amor, si todo lo queremos hacer por dinero no vamos a poder, ¿por qué? Porque nuestros adversarios tienen fondos ilimitados y hoy hay que hacer un compromiso. Yo lamento mucho que nuestros hermanos del C4L estén dando esas frases, esas demostraciones de que hay dificultades económicas porque eso desalienta más. Creo yo que las bases y estructuras del C4L deben de estar muy desmoralizadas, de estar viendo a su dirigencia nacional decir que ya van a cerrar las puertas. Noticias 12, Darlene Tellez.